En Valledupar es esperado el cuerpo del paramédico Carlos Adolfo Gómez Castañeda, de 32 años, quien falleció en un accidente de tránsito en la vía que une a Ciénaga Magdalena con la ciudad de Barranquilla, capital del Atlántico. El cesarense ocupaba el asiento de copiloto de una ambulancia de placas HAW-039, en la que era transportada una paciente y su madre. El vehículo se salió de la vía y chocó contra un árbol, al parecer porque el conductor sufrió un microsueño y perdió el control, en horas de la noche del miércoles. Gómez Castañeda falleció como consecuencia de los traumas que sufrió, mientras que resultó herida la paciente Denis Segura Ramírez, de 18 años, que en el momento de los hechos era remitida desde el municipio de Barranca Bermeja hacia una clínica de Barranquilla. También sufrió lesiones el conductor de la ambulancia Carlos Andrés Luque Linares y la progenitora de la paciente Marta Cecilia Ramírez. El vallenato residía en el barrio manantial de la capital del Cesar. Allí se concentran familiares y amigos para darle el último adiós.